¡Hey! ¿Qué tal? Cabezas de Enchufe, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Antes de empezar el video, quiero recordarte que te suscribas al canal, que si te gusta el video le dejes un like y que le des a la campanita para que te notifique de todos los videos que subimos. Recuerda que subimos 5 videos a la semana, así es. 5 para que te entretengas casi cada día, porque si no también te vamos a caer gordos. También recuerda que si quieres que haga un video de un tema en específico, me lo puedes dejar en los comentarios. Los más votados o los que más me gusten, los voy a hacer un video de verdad. Así que si tienes un tema padre o algún top que quieras que haga o no sé, cualquier cosa, en serio, déjanos en los comentarios y yo lo haré. Así que nada, a darle con el video. Casi siempre pensamos en los personajes de los videojuegos como algo cotidiano, algo que ya existe y algo que todos conocemos o que asumimos que casi todos conocen, ¿verdad? Es algo fácil y es algo común en estos tiempos. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo es que surgieron estos personajes o por qué es que son tan conocidos? O mejor aún, ¿cuáles son los personajes más conocidos de los videojuegos? ¿Quiénes son los mejores personajes de los videojuegos? O quizás no los mejores, pero sí los que más conoce la gente, los más populares. Así que hoy te traigo el top 8 de personajes de los videojuegos. En el número 8 tenemos a Donkey Kong, este mono enorme conocido por todos. Le encanta aventar barriles y comer bananas. Y es que en serio, desde su primer juego le aventaba barriles a un plomero y ahora le avienta barriles a los cocodrilos y diversos enemigos que tratan de invadir su isla. Siempre para defender a su familia y a su isla. Y obviamente conseguir un poco de más bananitas. Él es una persona sencilla. No quiere muchas cosas. Solamente quiere comer y usar su corbata roja. Su única vestimenta, por cierto. Este personaje tiene muchísimos juegos. Si te pones a pensar en la cantidad de juegos que han sacado de él, es una cantidad bastante, bastante alta. Y te quiero decir que casi todos son buenos. No te voy a decir que todos. Te estaría diciendo una vil mentira. Pero no sé si he tenido suerte o no. Pero casi todos los que he jugado han sido bastante buenos y bastante, bastante entretenidos. Ya sea las primeras versiones o los ports que han hecho para otras consolas como para el Game Boy. Por esto y muchas cosas más, Donkey Kong es el número 8. Número 7. Mega Man. Este amigo azul te aseguro que te trae más de un recuerdo. Desde su música hasta su gameplay, todo es perfecto. Y es que en verdad Mega Man es uno de los juegos más conocidos de toda la historia. Este personaje de Capcom ha tenido muchísimas entregas. Y es que tiene tantas versiones como gustos pueden existir. Existe el clásico que es un poco más desafiante, por así decirlo en algunos aspectos. Existe el X, que es mi preferido. Porque tiene un estilo un poco más al anime, por así decirlo. La historia está mucho mejor desarrollada. Y pues te puedes relacionar bastante con los personajes. Está el Mega Man de Dot Net, que es el que también tenía una serie de televisión. Que a mí me gustaba mucho, por cierto. Y que creo que muchos han visto y no es tan bien valorada como debería de ser. Y pues, ¿qué te puedo decir? Hasta sale en Smash junto con otros tres grandes iconos de los videojuegos. Que te puedo dar un adelanto que van a estar en este top. Así que por esto, Mega Man está en este puesto. Ya que es bastante conocido, pero los que siguen lo rebasan de lejos. Número 6. Link de The Legend of Zelda. Pobre Link. Es muy, muy, muy conocido en todo el mundo. Desafortunadamente, hay muchísimas personas que lo llaman Zelda. O que lo confunden con Zelda. Y esto siempre le va a pasar. Porque, pues, estamos acostumbrados que si un nombre está en el título. Es porque casi siempre es el del protagonista. Sin embargo, Link siempre está en mi corazón. Y siempre será Link y Zelda. Link es el representante de los cuentos de hadas en los videojuegos. Y es que ponte a pensar en cuántos juegos de verdad consiguen esta atmósfera que te da The Legend of Zelda. Es un valiente héroe. Desde pequeño se la rifa totalmente. O sea, podemos ver en Ocarina of Time como desde niñito tenía que rifarse contra varios monstruos para salvar a todo el reino de Hyrule. Todos sus juegos, o la mayoría, son obras maestras. Desde la música hasta sus grandes personajes. Él siempre con su túnica verde, listo para salvar al mundo. El héroe del tiempo no necesitará hablar para ganar los corazones de todos. Y es que aunque sea mudo, tiene una gran personalidad que te la puede compartir en menos de una palabra. Porque literal, no habla. Y solo te quiero recordar que tenerlos para enfrentarte contra esto, Ganondorf, pues, es bastante, bastante difícil. Así que por estas cosas, Link es el número 6. Número 5. Sonic. Este erizo ha llegado a los corazones de todos. Es el rival más grande de Mario de toda la historia. Y es que en serio. Era una rivalidad bastante, bastante reñida en su momento. Ahorita te puedo decir que no es ni siquiera una rivalidad. Es más, ahora ya son amigos inseparables y sacan muy, muy buenos juegos juntos. De hecho, una de las mejores memorias que tengo de mi infancia es jugar los juegos de Sonic y los de Mario. Y cuando vi que podían sacar un juego juntos, como Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, me emocioné bastante. Y te quiero decir que es un juego bastante bueno por si no lo has jugado. Aunque cada vez va de mal en peor, siempre lo recordaremos por lo grande que fue este erizo azul. Tiene, como te dije, de los mejores juegos de mi vida. Recuerdo un juego de Sonic que tenía en mi Game Boy Advance que no paraba de jugar. En serio, era muy, muy bueno. Está por salir su nueva película. Esta ha sido muy criticada por el mal CGI que tiene. Y por varias cosas que están un poco raras en la trama. Pero, pues... Yo creo que al final va a ser una película pasable. Recordemos que Sonic es un galán besando morras 3D. Y los fans tienen una base muy, muy rara para él. Algo que no te recomiendo. Encontraremos que te guste lo loco. Número 4. Pac-Man. Este personaje de 1980 se convirtió en un Nikon. En muy poco tiempo. Todos conocen su forma. Todos conocen sus hábitos. Solamente come puntos amarillos y fantasmas cuando se vuelven azules. Este personaje ha tenido muchísimos juegos a lo largo de la historia. Y creo que uno de mis preferidos es su juego en 3D de PlayStation 1. A mí me gustaba bastante. Recuerdo jugarlo con gran entusiasmo cuando era muy pequeño. Recuerdo que lo tenía en pirata y se me rayaba cada rato. Entonces tenía que ir a comprar uno nuevo. Compré como 5 veces ese juego para poder acabarlo. Tiene un gran tema musical. Porque literalmente solo es uno que todos conocemos. Yo creo que por lo menos una vez has escuchado esto. Y como te dije, al igual que Sonic y Mega Man. Él también está en Smash dándose de madrazos junto con todos los demás iconos de la historia de los videojuegos. Número 3. Pikachu. ¿Qué puedo decir de Pikachu? Una ratita cuqui, adorable y amarilla que todos conocen. Y si no lo conocían, por su reciente película estoy seguro que ahora sí todos conocen a Pikachu. Y es que es imposible no conocerlo. Y no quererlo también. Yo tengo un Pikachu aquí atrás. Tengo un oro de Pikachu. Tengo un buen de cosas de Pikachu. Recuerdo que tenía un carro de control remoto de Pikachu. Que se controlaba con una Pokebola. Es que neta, Pikachu es lo mejor. Lo conocemos desde los juegos hasta el anime. En un principio, Clefairy iba a ser la mascota de Pokémon. Imagínate si hubiera sido él. Yo creo que neta no hubieran tenido el mismo jale que con Pikachu. Hubiera sido muy difícil de obtener este tipo de éxito. Él es un fiel compañero. Siempre te va a ayudar. Todos queremos uno. Y es que en serio. Te hace querer que los Pokémons sean reales. O sea, imagina tener tu propio Pikachu. Ya después de que lo viste en acción en la película. ¿Qué piensas? ¿Quieres uno? Yo amo Pokémon y me encantaría que Pikachu fuera real. Número 2. Master Chief. Bueno, pues pasamos de una ratita Kuki. A un super soldado Spartan. Que te puede partir la mano en menos de un segundo. ¿Qué te puedo decir de él? Es un icono moderno. Cada que escuchamos este rolón. Y luego lo vemos. Neta, no puedo evitar prendérmelo. Al menos soy yo. No sé si todos tengamos este sentimiento. Pero en serio me dan chills en todo el cuerpo. Y es que es el mejor Spartan de todos. 117 siempre será un número que el Covenant temerá. Y es que cómo no hacerlo. Si este güey hace grandes alianzas. Derroca imperios enteros. Se puede dar a todo un ejército neta con los brazos así atados a su espalda. Aunque no tengas un Xbox. O no hayas sido una persona que jugaba las franquicias de Microsoft. Te apuesto lo que tú quieras a que lo conoces. Cada vez es un personaje más complejo. Misterioso e increíble. Y esto es lo que hace mejor a Master Chief. Esto es lo que nos hace querer saber más de él. Esto es lo que nos hace compartirlo. Y jalar a más gente a esta gran franquicia que es Halo. Si bien las últimas dos entregas en las que ha salido no han sido las mejores de toda la vida. Aún tenemos confianza en que Master Chief puede regresar triunfalmente. Número 1. Mario. Es que este sí neta no hay por dónde irle. O sea no hay quien le compita a Mario. O sea neta no creo que exista alguien que conozca más que a Mario. O sea quizás los bloques de Tetris. Pero no son un personaje. O sea es que neta no hay nadie que no lo conozca. Tiene miles de juegos. Todos son buenos. Todos son buenos en su estilo. Siempre le echa ganas. O sea es que en serio. Si no lo conoces por sus juegos principales. Lo conoces por Smash. Si no lo conoces por Smash. Lo conoces por Mario Kart. Si no por Mario Tennis. Por Mario Golf. Por Mario Party. Por Mario lo que sea. Este güey tiene juegos de todo. Le puede hacer a lo que sea. Tu abuelo lo conoce y jugaba sus juegos. Tus papás lo conocen y llegaron a jugar sus juegos. Tú lo conoces y juegas sus juegos. Es que en serio. Tu nieto lo va a conocer. Mario va a tener miles de aventuras por todos lados. Él jamás va a morir. Y siempre va a ser uno de los mejores personajes de los videojuegos. De toda la historia. De eso estoy 100% seguro. Pero bueno. Gracias Enchufe. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que se hayan divertido muchísimo. Y que tengan una excelente tarde. En donde sea que estén. Recuerda dejar tu like. Darle a la campanita. Y suscribirte. Algo muy importante que te quiero decir. Es que me sigas en Instagram. En Instagram. Aparte de que subo momazos diarios. Me puedes mandar tus preguntas. Así es. Me puedes preguntar lo que sea. Que te venga a la mente. Si me quieres preguntar. Cuántos años tengo. Te lo contesto. Si me quieres preguntar en qué escuela voy. Quizás te lo conteste. Si me quieres preguntar lo que sea. Te lo voy a contestar. O si simplemente quieres decirle algo a la comunidad de cabezas de enchufe. También lo voy a decir sin ningún problema. Así que nada. Sígueme en Instagram. Mándame tus preguntas. Sigue viendo los videos. Dame temas para hacer videos. Te quiero un chingo. Bye. Bye. Móniple. 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 Gracias por ver el video.